Hoy Hoy amaneció la luna, irritando amaneció Mirando por las rendijas porque nadie la invitó Y el aire está como el hambre y el sol está en un temblor Y tienen ganas que alguno los convive al pericón El diablo no está dormido, morocha, aunque amaneció Y en tu mirada bailando me está dando la razón Flor del monte, flor del monte, flor del monte floración Y en tu mirada bailando me está dando la razón El aire se volvió lento entre el pulpo del cupí Y se duermen las miradas con el humo y el hollí El patrón abrió la puerta pa' buscar respiración Y la luna cayó adentro, abrazada con el sol Pericón, te estoy sintiendo que estás entrando en calor Pericón, que el sol se ha puesto con la luna en relación Flor del monte, flor del monte floración Y ya Y ya ¡Gracias por ver el video!